Vicente Fernández fue trasladado a una habitación hospitalaria fuera de terapia intensiva, esta semana después de meses en un grave estado tras un accidente que afectó su columna. Ahora se espera lo mejor para el cantante y es por ello que algunos proyectos que quedaron detenidos retoman su desarrollo, como lo es la estatua que lo representará en su rancho. Se dio a conocer que el rancho de Vicente Fernández, en Jalisco, próximamente podrá tener una nueva atracción, la cual será una escultura del cantante. Chenta habría comenzado este proyecto antes de que comenzara la pandemia, pero su ejecución se ha visto obstaculizada por la pandemia de COVID-19 y el accidente del charro de Huentitán. Este proyecto surge hace poco más de año y medio, antes del comienzo de la pandemia. El señor Vicente Fernández estaba interesado en que realizara un retrato escultórico de su persona, así que por la vinculación y presentación de amigos mutuos, nos reunimos a platicar las posibilidades de la obra. Así llegamos a un acuerdo y se inició el proyecto, reveló el artista encargado, Sergio Garbal, a el informador. El patriarca de la familia Fernández no habría escatimado en gastos, pues esta obra lo tendría muy emocionado, así que comenzaron a tomar todo tipo de fotografías. Se hicieron bocetos y se determinó cuáles serían los elementos que portaría la escultura para reflejar la esencia del charro. Nos entusiasmamos con la idea, y empezamos con la realización de tomas fotográficas, bocetos, dibujos, estudios y posteriormente la presentación de varias maquetas. Este proceso llevó alrededor de seis meses, para ese momento estábamos ya inmersos en la incertidumbre y las diversas medidas de la contingencia sanitaria, comentó Garbal. El escultor mencionó que el retrato del intérprete de Por tu maldito amor medirá cerca de los cuatro metros de altura, pues Chenta será representado montando un caballo, con su típica vestimenta y rasgos lo más similares posibles a él. Esta obra actualmente se encuentra en bocetos y maquetas, pero ya se ha calculado el peso final que tendrá cuando sea hecha con bronce, podría llegar a las dos toneladas. Acerca del precio, el artista prefirió reservarse detalles ya que se trata de un trabajo solicitado por Vicente, del cual prefiere mantenerse al margen de lo que revele el cantante o su familia. Sergio Garbal compartió que el charro de Huentitán se sintió tan emocionado por el inicio de esta estatua que el mismo colaboró no sólo siendo el modelo, sino haciendo sus propios bocetos en papel. El día que tuvimos el primer acercamiento, una sesión donde le realicé un boceto de gran tamaño montado en su caballo allá en su lienzo, me dijo, «Maestro, présteme su libreta y su lápiz», y se puso a bocetar la cabeza de un caballo a tres cuartos con su respectiva firma al final, compartiendo conmigo el placer que siente también por la práctica del dibujo, dijo el jalisciense. También reveló que Vicente actualmente tiene deseos de visitar al taller para poder ver los avances de su monumento y espera pronto cumplir con esto. El rancho Los Tres Potrillos, además de ser el hogar del intérprete de acá entre dos, también es una atracción turística. En este lugar hay caballerizas con cientos de equinos, un lienzo charro, un restaurante de comida típica mexicana, tiendas de artículos especializados y vinaterías. El acceso es gratuito, pero se tiene un control de la cantidad de personas que pueden ingresar al día.